Pues hombre, dicen que ha sido la mejor reina de la historia, aquí en la Comunidad de Madrid, se ha puesto tres días de luto, y esta señora, primero, ha sido una señora que es multimillonaria, que tiene 27.000 millones de euros en propiedades y en dinero, etc. Eso ni es pecador ni tiene por qué ser delito, ¿no? Hombre, claro, si empezamos a examinar los negocios que hacía su marido, pues a lo mejor sí, y si empezamos a examinar los paraísos fiscales que dispone todo este sistema de la Comunidad, donde ella era la reina, pues tendríamos que mirar. Tenemos que ver primero que esta señora era anti-española al 100%, de hecho, con buena inglesa, como decía, me decía ahora Frank, decía que a todos nos ha llegado ese cartelito de Velas de Lezo, que todo buen español tiene que hacer sus necesidades mirando a Inglaterra, ¿no? Bueno, y es verdad, porque es que Inglaterra es el enemigo natural de España, y esta señora ha sido enemiga de España siempre, ha mantenido una colonia, es el único país de Europa que mantiene una colonia, Inglaterra, el Reino Unido, que se llama Gibraltar, que es un agononismo, una aberración, siendo un país, entre comillas, aliados. No se meten los petroleros, cada vez que se por tres nos echan los vertidos, no meten los submarinos nucleares, no pasa absolutamente nada, y aquí los medios globalistas se ponen de rodillas a hacer homenajes a una señora, que que yo sepa hizo hasta tal punto, atacó a España, que cuando la guerra de las Malvinas, cuando hizo la celebración de la guerra de las Malvinas, que terminó, me parece, en mayo, la señora esta hizo la celebración de la victoria, el día de la hispanidad, para humillar a la hispanidad y a España. Por lo tanto, a mí, esta señora, que tenía muchos problemas con el alcohol, como parte de su familia, que no quería ni a sus hijos, y que todos sus hijos son unos depravados, como uno de ellos, como el príncipe Andrew, pues, oye, ahí el marido, pues, lógicamente, no me merece ningún respeto. ¿Parece usted poco partidario? No, yo para nada, o sea, yo sí soy partidario de la monarquía, pero no soy partidario de que España, de que el conjunto de España, de partidos, de medios de comunicación y todo, se humille ante esta señora. Se ha muerto, pues, oye, que descanse en paz, te atapas dejes como ha sido detenido, y punto. Pero no este espectáculo dantesco, que es que parece que se ha muerto la abuela de todos los españoles. Es que dicen, el rey emérito, si el rey emérito es un santo varón, al lado de esta señora, es un santo varón, por favor. O sea, el rey es un santo al lado de lo que hacía esta señora. Y todo hay que ver los espectáculos, y no podía salir a la calle con lo de Lady Di, si tuvo que tener Tony Blair, y sacarla a la calle, si la gente no la podía ni ver. Y además, luego, la mejor reina de la historia, pero si el Reino Unido ha perdido su imperio con ella. O sea, el Reino Unido era la primera o segunda potencia mundial cuando ella llega a reinado, y ahora, pues, es una potencia chichinabo. Habría que pedir previsto a la reina Victoria, ¿no?, para catalogarla de la mejor de la historia. Bueno, o a la reina Isabel la Católica. No, pero digo Inglaterra. Ah, por supuesto, la reina Victoria es la número... La reina Victoria me parece que está muy por encima, ¿no? No, por supuesto. La reina Victoria fue la gran reina que tuvo el imperio británico. Es una reina reina, una reina con todas las cosas de reina. Bueno, si yo no digo nada, ahora, hay que decir... No se puede ser más reina. Hay que decir a los británicos, hay que felicitarles. Hoy les ha, por cierto, le estaban dando un paseo por la ruta del... por Escocia, por la ruta de los mejores whisky de Escocia, de las mejores localidades. Pues yo que no sé si era un homenaje a su tendencia al alcohol, pero hay que darle las felicitaciones como defienden lo suyo. Qué composidad, qué forma de transmitir que una de las perreinas de su historia ha sido la mejor. Y encima el ridículo que se hace aquí en España, de todo el mundo, pues casi llorando como si se nos hubiera muerto alguien. No, oiga, si esta señora es más mala que la quina. Era. No, oiga, si esta señora es más mala que la quina.